Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de nuestro super canal fans de Rafael Amaya. Aquí les dejo el próximo capítulo de La Desalmada. La Desalmada Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarlo en tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. ¡No te lo pierdas! ¡Hasta la próxima amigos!